Muy buenos días para todos. Yo ya lo bauticé a nuestro compañero Gaby, para mí es... Ya está, Claudio. Claudio Gabriel. Claro, ya es así. Muy bien. Así quedó. Yo fui así, bautizo, cambio nombre, pero con amor. Es obvio. Siempre con amor. Siempre con amor, que es lo más importante. Contando dónde estás, Nadia. Bueno, les cuento dónde estoy. Estoy en un lugar que, ya les digo, los que todavía no vinieron, ahora van a tener la excusa para acercarse, ya les voy a contar por qué, pero realmente vale la pena venir a este lugar. Por ejemplo, a Majo, nuestra productora, no lo conocía. Estoy en Casa Fauno. Es precioso. La verdad que es un lugar donde se puede venir a cenar y aparte, además, van a poder venir a ver una exposición que ya les vamos a contar ahora. Todos los que no se han acercado todavía, la verdad que es un lugar que vale la pena conocer porque es un lugar que es un patrimonio histórico. Voy a saludar ya a Pato y a Aleja, cómo andan y me gustaría que nos cuenten de qué se trata Ciclo Woman. Bueno, Ciclo Woman es un homenaje en este día que estamos celebrando tan importante a la mujer y es un enfoque, yo lo veo como algo muy integral porque además del día de hoy que vamos a estar realizando una muestra de arte de mujeres que pintamos mujeres. Ayer tuvimos un encuentro de finanzas, mañana viene una chef, el viernes hay un encuentro energético con otra argentina que es Nati Franz. Entonces me parece que las organizadoras, además de haber elegido este lugar que yo estoy absolutamente enamorada, que bueno, por acá las tenemos a Cris Bocalato y a Nabela Junger de Eventos 3, pensaron en esto, ¿no? en homenajear a la mujer desde diferentes aspectos y bueno, yo muy agradecida porque vengo desde Argentina y amo pintar mujeres, así que me gusta celebrar este día. ¿Qué significa para vos como artista participar en una exposición como esta que nos contaban recién y bueno, en el marco del 8M? Bueno, estoy muy agradecida por la invitación de Nabela y de Cris. Me parece que concentrar lo que hacemos las mujeres en las distintas facetas y con la pasión que lo hacemos me parece que esto va a culminar con la energía de Nati Franz, pero ya desde el comienzo somos apasionadas por lo que hacemos. Entonces, feliz de estar acá. También va a haber una expositora muy conocida para el Canal 12 como Victoria Rodríguez. Sí, que bueno, estamos esperándola para conocerla y me parece que las tres tenemos estilos si bien las tres pintamos mujeres tenemos estilos muy definidos y muy diferentes y creo que la sinergia va a estar muy buena. Así que hoy las esperamos a todas y a todos los varones porque muchas veces yo tengo clientes que piensan que las mujeres son para que las compren o para que tengan en sus casas las mujeres y no, yo tengo un montón de clientes varones que tienen en las entradas de su casa las mujeres así que esperamos a todos. Hoy a las 18.30 se abre la muestra así que bueno, vengan. Exactamente, el arte es para todos el arte no tiene género. Invitemos entonces a todos los que se quieran acercar ¿cuándo pueden hacerlo? Hoy a las 18.30 la muestra empieza hoy a esa hora mañana tienen la cena con la chef internacional y el viernes también. Tienen que reservar, es importante porque hay cupos limitados entonces está bueno que llamen y reserven para tener su lugar. Bueno, muchísimas gracias, les agradecemos a las dos por estos minutos y ya invitamos a todos los que se quieran acercar a ver sus obras que ya las estuve mirando y la verdad que las felicito porque son muy lindas. Y gracias a ustedes a Desayuno por visitarnos y por darnos esta probabilidad, esta posibilidad de mostrar nuestra obra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos entonces a Pato y a Aleja contándonos de qué se trata este ciclo que se llama Woman y quedan todos invitados a los que quieran venir a conocer las obras que ellas hacen. Nadia, perdona, no sé si lo dijeron, ¿la calle de Casa Fauna por dónde es? ¿O el barrio por lo menos para ubicarnos? Es por Parque Rodón. Por Parque Rodón, perfecto. Ya te voy a decir la dirección porque no me acuerdo bien cuál es la casa. En la calle Piera. En la calle Piera, exactamente. Muy lindo lugar, muy lindo lugar. Tuve la chance de conocerlo el año pasado, está espectacular. Es hermoso, la verdad que sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Nadia, nos reencontramos en un ratito nada más, beso grande. Hasta luego. Chau, chau.